Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez Todos están matando, estoy venido con la TV Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez Todos están matando, estoy venido con la TV Las palmas de todo lo le doy en la arriba Mirá cómo está la gente, mirá cómo está la vagancia Hoy acá en Pasión Tropical A ver las manos Pero no hay que decir levante las manos No somos policía nosotros, eh Parame la música Va a ver si, los cumbieros a ver si usan un poco la cabeza Y dicen así en vez de, levanten las manos Mirá cómo está la vagancia, dice baile Todo rima madre, con las manos en el aire Mirá cómo está la vagancia, dice baile Todo rima madre, con las manos en el aire ¿Cómo es? Las palmas de todo lo le doy en la arriba Seguimos Mirándose al tenerte, eh Vamos de vuelta a ver si lo saben ya A ver si ustedes ahora, con nosotros Mirá cómo está la vagancia, dice baile Todo rima madre, con las manos en el aire Mirá cómo está la vagancia, dice baile Todo rima madre, con las manos en el aire Muchachos borrachos vengo y tú díganme qué pedo tengo ¿Qué bajo? Que no pude matarme, yo quería suicidarme Por no pensar más contigo, yo quería ahogarme Tengo una pileta de vino, y morir mi mamado Ahogado, en mi pileta de vino Que levante las manos, quien quiere morirse mamado Ahogado, en mi pileta de vino Que levante las manos, quien quiere morirse Borracha y con vino Las palmas de todo lo le doy en la arriba Estamos en la surra